Señoras y señores, el fin de semana Soy enamorado de una linda madridita Su bonita, mi hermosa Y su mirada como el sol Y yo te dice que en algo que estoy Trinado, se quiera de feliz Ay, qué linda necesitas de mi vida Mi hermosa es la mujer para acabar Ay, qué linda necesitas de mi vida Mi hermosa es la mujer para acabar Ay, qué linda necesitas de mi vida Y yo te dice que en una vida Que me llena a todos la voz Ay, qué linda necesitas de mi vida Ay, qué linda necesitas de mi vida Que te sueñe y que te quiero tanto Te hace rato hasta mi corazón Cantiendo por ti Cantiendo por ti Y yo te dice que en algo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Te hace rato hasta mi corazón Cantiendo por ti Cantiendo por ti Calidad y mezclas para oídos exigentes Calidad y mezclas para oídos exigentes Solo la mía y me gustó Me pegué y me invité Báile voces La noche está para un reggaeto lento De esos que no se bailan hace tiempo ¿Y cómo te digo? Conmigo Es la Santa Ana, Martín Para que lo haces Y otra vez La noche está acabado De cabrillo piro Madre de judía Madre買iga ¡Felicía! ¡Felicía! Pero con su figura En ese patito Con su experiencia Minado con su lice Colo de papel Que bien te ve Milotiza su cintura Cuando me la he dado Con esta que le ve Como gente Nacemos y me acercaré Yo soy con la mire Y me pongo de peguera Y me pongo de peguera La noche está para un reggaeto lento Desde que no se bailan Hace tiempo Yo soy con la mire y me pongo Me pongo de peguera y me pongo de peguera Y me pongo de peguera La noche está para un reggaeto lento Desde que no se bailan Hace tiempo Me pongo de peguera Quíteme bailar contigo a esta pieza En todo caso Que bien te ve Que bien te ve ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el Ecuador